Un aumento progresivo de contagios por coronavirus ha registrado el Departamento del Cesar en las últimas semanas. Situación que mantiene en alerta al Departamento por la ocupación del 68.2% de camas UCI COVID-19 de la red hospitalaria pública y privada, según informó la Secretaría de Salud. Valleduparse acerca a los 30.000 casos positivos de COVID-19. Con más de 600 fallecidos, estamos nuevamente en un riesgo inminente de la pandemia. La ocupación de camas UCI ha aumentado de manera vertiginosa en la última semana y media, pasando de 42% a 71%. Situación que pone al municipio en un riesgo inminente para acercarse un nuevo pico. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que por favor se refuercen las medidas de bioseguridad. Salgamos lo menos posible y estrictamente a lo necesario. Evitemos las aglomeraciones. Si cumplimos con todas estas medidas, vamos a poder evitar más contagios y poder frenar la pandemia como lo hicimos en el año anterior. Dependemos de esta responsabilidad ciudadana para poder salir adelante. Nosotros haremos todo el esfuerzo institucional que esté en nuestras manos para proteger la vida, como el alcalde Medio Castro siempre ha insistido. Pero necesitamos esa mano amiga de todos ustedes para poder salir adelante. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y timadura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.